Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya, acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Punto de Vista. Se vienen las vacaciones de verano, terminan los colegios y, por supuesto, se inicia todo el proceso de renovación y postulación a las distintas becas que ofrece la Junaed. Hoy queremos conocer algo más de este proceso que ya está en marcha, que finaliza el 17 de enero. Y los invitamos a conversar con el director regional de Junaed, Manuel Vivar, que nos va a dejar al tanto de todo este proceso de renovación y postulación a los distintos beneficios que tiene esta repartición. Bien, tal cual es, habíamos anunciado, estamos ya en la oficina del director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaed, Manuel Alejandro Vivar Águila, con quien queremos conversar sobre temas que son relevantes, aprovechando que se viene la temporada de vacaciones, porque esta repartición maneja una gran cantidad de prestaciones, siendo las becas, por supuesto, las más demandadas o las más mediáticamente conocidas. Y precisamente este año, anticipándose situaciones que puedan generar algún percance o alguna disociación en las postulaciones o renovaciones, ellos han anticipado el proceso y de eso y otros puntos vamos a hablar con Manuel Vivar. Cuéntanos, director, por qué la medida y básicamente qué es lo que esperan de este proceso de adelantar un poco la postulación y renovación de becas. Buenos días. Hola, buenos días. Hubo un gusto saludar también a todas las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar. Claro, todos los años en esta fecha aproximadamente se inicia el proceso de postulación para el proceso de becas para el año siguiente y claro, en esta oportunidad efectivamente se estuvo adelantando prácticamente dos semanas, pensando justamente que haya una mayor oportunidad y tiempo para que los estudiantes y sus familias con calma un poco tomen este proceso, lo puedan analizar, conversar y efectivamente con la debida anticipación realizar el proceso de postulación. Perfecto. ¿Eso es presencial y virtual? ¿Se mantiene la bimodalidad? ¿Están retomando un poco más la presencial? Cuéntanos un poquito. Sí, o sea, se está transitando siempre a que el proceso de postulación sea virtual, por decirlo de alguna forma, a través de los canales virtuales y efectivamente cuando hay alguna dificultad o cuando hay alguna duda ante un proceso en particular que pueda generar alguna duda en la postulación, que por ahí lo podemos ir conversando, está la posición de venir a nuestras oficinas y tanto la unidad de atención a usuario o el equipo de becas, efectivamente ya puede hacer un asesoramiento más específico en alguna postulación en particular. Perfecto. ¿Cuáles son hoy día las dos o tres becas con mayor demanda, que tienen la mayor carga, la mayor cantidad de beneficiarios y beneficiarias, director? Claro, uno tendríamos que diferenciar en lo que es enseñanza básica y media y educación superior. En educación superior, sin ninguna duda, las tres becas más utilizadas acá en la región es la beca Patagonia, la beca ICEN y la beca de integración territorial y que de ahí obviamente eso está asociado a las becas de alimentación, que por ahí podemos profundizar un poco, pero como becas propiamente tal, becas de mantención, beca Patagonia, beca ICEN y beca de integración territorial. Y en educación media, los dos productos más utilizados como regionalmente están el programa de residencia familiar, la beca de integración territorial y también que siempre hay una demanda alta que es la beca indígena y la beca Presidente de la República, pero que obedecen ya a una dinámica más nacional de funcionamiento. Perfecto. No todos los padres apoderados o tutores conocen las becas. Hay algunas que son intrarregionales, vale decir, chiquillos, chiquillas que viven en localidades extremas, Villojigui, Melinca, Lago Verde, que quieren venir a estudiar a Goyhaique porque acá hay oferta educativa. ¿A cuál beca pueden postular ellos y cómo es esa beca? ¿En qué consiste? Claro. Siempre es bueno separar si estamos hablando de educación media o educación... Hablamos de enseñanza superior. De educación superior. Claro, cuando estamos hablando de educación superior, la gente que quiere estudiar aquí en la región, son dos becas las que puede postular, que es la beca ICEN y la beca de integración territorial. Y hay algunos requisitos, así como para tener en cuenta la beca ICEN, un requisito fundamental. Bueno, todas nuestras becas hay que estar con el registro social de hogares vigente, es un requisito básico. En beca ICEN, efectivamente, haber estudiado los cuatro años de enseñanza media aquí en la región y tener un promedio cinco de enseñanza media. Esos son los requisitos para postular a beca ICEN. En la beca integración territorial, ahí se incorpora así el requisito del registro social de hogares. Hay que pertenecer al 80%, en el tramo del 80% del registro social de hogares y nota cinco igual. Entonces, esas son las dos becas que te permiten efectivamente cursar tu estudio, transitar aquí en la región. Y efectivamente, para postular fuera de la región, hay, entre comillas, la beca más utilizada es la beca Patagonia, que tiene ahí sus particularidades particularidades también respecto a las becas. Vemos los montos y los beneficios, también los vamos desglosando. Si se me escapa, me consulta Hugo. Pero, por ejemplo, lo interesante también de la beca Patagonia es que además trae asociada la beca de alimentación, que son efectivamente esta cuota de 42 mil pesos mensuales. Anualmente son del orden de una beca de 420 mil pesos y más el traslado para la beca Patagonia. Si uno sumando y restando, si uno le agrega la mantención de la beca Patagonia, que son del orden de 1.900.000 pesos anual, más los 420.000 pesos de alimentación y más los 250.000 pesos por traslado, estamos hablando de un conjunto de apoyo del orden de los 2.500.000 para beca Patagonia. Y regionalmente, para que no se me olvide, la beca ICEN es solo mantención, ¿sí? Y la beca Integración Territorial sí también tiene un componente de traslado que le puede servir a algún alumno que viene de alguna comuna rural que se tiene que desplazar acá para estudiar acá en la capital regional. Hay una cuota de traslado del orden de los 350.000 pesos. Perfecto. Vamos a la beca Patagonia y ya diste claramente los montos requisitos hoy día, porque esa es una, por el flujo de egresados de la enseñanza media que quieren estudiar fuera de las regiones, hoy día creo que la numéricamente es la que más se demanda. Tú recién hablabas un monto de 190.000 pesos mensuales, 1.900.000, ¿cierto? Más lo que detallaste. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el alumno, el estudiante para optar esta beca Patagonia? Aparte de irse a estudiar afuera, obviamente. Claro. La nota, el promedio de nota 5.500 es un poquito más alto que en beca Integración y beca ICEN. Entonces, promedio 5.500. Haber estudiado los 4 años de enseñanza media acá en la región y siempre tener el registro social de hogares vigente. Esos son los requisitos fundamentales para postular, ¿no es cierto? Otra cosa es cuando para renovar y que eso es un mensaje también. En esta fecha se hacen las dos cosas, para los postulantes nuevos, pero los renovantes también, este es el mismo periodo para renovar sus beneficios. Y para renovar el beneficio, lo importante es haber aprobado el 70% de los ramos, ¿sí? Y obviamente mantener el registro social de hogares acá. Que ahí después podemos repasar algunos tips que es importante que los chicos los tengan presentes al momento de preocuparse no solo de postular, sino que también de mantener su beneficio. Claro. Hablemos también de un punto sumamente importante ahí, porque para postular a la beca Patagonia da lo mismo si tú estudiaste en una escuela municipal o en una particular subvencionada, ¿no? Ahí no hay discriminación de pertenencia, digamos, como de dónde provienes, ¿no? Exacto. Sí. Sí, efectivamente no hay ninguna distinción ahí. Yo creo que es importante reforzar todo nuestro producto, el tema del registro social de hogares. En algún mundo lo que puede influir, no necesariamente la pertenencia a un colegio, sino que, por ejemplo, el que tú seas de una comuna más rural o no, o que sea más pertenciente a una población vulnerable considerando el registro social de hogares, es que efectivamente en la beca Patagonia igual en algún momento hay una prelación en términos de orden de quienes efectivamente en virtud de estas distintas variables de nota, de registro social de hogares, de territorialidad, efectivamente hay algunas personas que efectivamente están en un primer orden de prioridad para las becas. Hasta el momento, en los últimos años, hemos tenido la fortuna que no todos a quienes han postulado han podido recibir el beneficio. Pero, por ejemplo, este último año en algún momento tuvimos más demanda que recursos disponibles, entonces ahí corrió este tema de la priorización. El tema es que después nosotros, por algunos ajustes presupuestarios, pudimos becar a todos. Perfecto. Pero ahí no sé si respondí la pregunta. Sí, y te quiero hacer otra pregunta porque hace un par de años fue bien polémico y ahí también dejemos súper claro el punto. Si tu familia gana 20 millones, 10 millones, 5 millones y tú cumples con todos los requisitos que tú mencionas, director, está en el registro social y todo, y todos esos requisitos se cumplen, la beca te la otorgan igual independientemente del nivel de ingresos que tenga tu familia, ¿no? Exactamente, sí. Lo que podría pasar en algún momento... Es renunciar. No, no, no. Lo que podría pasar es si en algún momento los recursos que nosotros tenemos disponibles no nos alcanzaran para efectivamente cubrir la demanda de, no sé, estoy especulando de 3.000 postulantes, sí, seguramente las personas que tienen mayores ingresos van a quedar en la parte baja de la lista y la prelación va a ser distinta. Pero en la medida que existen los recursos, efectivamente ellos también pueden postular y ser beneficiados con la beca Patagonia en particular. ¿Y los recursos de la beca tienen que ver con la gradualidad de que año a año se va generando esta masa crítica de postulantes o tiene que ver con un tema de una glosa presupuestaria que varía anualmente? Hasta el momento está asociado más a un tema de una glosa presupuestaria. Que va aumentando marginalmente. Yo creo que es un tema interesante, Hugo, porque a lo mejor en algún momento esto, con la disponibilidad presupuestaria que hemos tenido, hemos ido logrando dar cuenta de esta demanda por estudio de educación superior. Pero no sé si en algún momento pasará algo en la región que eventualmente este aumento gradual se pega a un salto importante. A lo mejor ahí hay que hacer alguna discusión presupuestaria mayor y que yo creo que hay que hacer otro tipo de... habría que colocarse en otro escenario. Con la dinámica que tenemos hasta el momento, yo creo que estamos pudiendo solventar bien un poco la demanda por generar estudios superiores tanto aquí en la región como fuera de ella con la beca Patagonia. Perfecto, queda superclaro. En el último proceso quedó gente derechamente fuera de la posibilidad de obtener una beca o todos se resolvieron, incluso los que estaban en lista de espera? Y cómo se vaticina también hacia el futuro? Sí, este año tuvimos la posibilidad de, pensando, estamos hablando en educación superior? Así es. En educación superior te acuerdas que mencionamos que los tres productos más importantes, beca Patagonia, beca ICEN y beca de integración territorial, ahí es donde tuvimos preliminarmente un problema de mayor demanda que oferta de recursos disponibles, fue en beca Patagonia. En principio habíamos tenido del orden de como 75 estudiantes que habían quedado sin cupo para la beca, pero efectivamente después de gestiones internas e institucionales, ajustando los recursos de otras ofertas programáticas, considerando beca ICEN y beca de integración territorial, se pudo redistribuir los recursos y todos quienes postularon a alguna beca, tanto de beca de integración territorial como de beca ICEN, como de beca Patagonia, pudieron acceder a su beneficio. Claro, es importante considerar que así como van ingresando postulantes nuevos, renovantes, también hay muchos chiquillos que van terminando su enseñanza superior y van liberando recursos. Eso es importante, es un cambio permanente, una cadena que no para. Para renovar los chiquillos que están en primer, segundo, cualquier año, tienen que cumplir requisitos de notas, de asistencia y qué más. El proceso no es automático, hay que volver a hacerlo necesariamente. Hay que renovar. Efectivamente, el tema de la aprobación de ramos se exige el 70%, en beca, estamos hablando de beca Patagonia, el 70% de aprobación de los ramos principalmente, obviamente estar matriculado, y un punto súper sensible, que aprovecho ahí la invitación, es que todos los estudiantes tienen que tener el cuidado de mantener su registro social de hogares aquí en la región. El año pasado tuvimos varios casos, bueno, históricamente pasa este tema de que cuando van a otra región, no sé, la universidad les ofrece algún tipo de otro beneficio y por ahí la invitación sí, pero ustedes tienen que residir aquí en la región, los alumnos no se dan cuenta, cambian su registro social de hogares y ahí pierden el beneficio. O sea, el piso básico es seguir residiendo aquí en la región. Si tú no residís en la región, obviamente pierdes el beneficio de la beca Patagonia o de la beca ICEN. Y ese es un tema como que ojalá quienes nos estén escuchando es parte de la responsabilidad del tema, como cualquier producto hay beneficio, pero también responsabilidad, la responsabilidad cursar bien su año académico y tener siempre el cuidado de mantener su registro social de hogares vinculado a la región. Ahí lo importante es que los chiquillos también pregunten si es complementario, o sea, si al momento de que te ofrecen algo en la quinta o en cualquier otra región, preguntar, pero esto es complementario con la beca que tengo yo, que es fulana, sultana o merengana, para no perder el beneficio, ¿no? Exacto, si es complementario y que tengan claro que el requisito fundamental es que ellos no pueden cambiar su registro social de hogares y el vínculo que tienen con la residencia aquí en la región de ICEN. Perfecto. Este año, bueno, todos los años pasa lo mismo. Hay chiquillos que van quedando con algunos ramos porque la exigencia es el 70. ¿Tiene un plazo perentorio la beca en el caso de una carrera de pregrado? Vale decir, si te trazas de 5, ponte tú en una carrera que es de 5 años, ¿hasta cuánto lo aguantan al chiquillo cuando se va quedando con algunos ramos? ¿Tiene un plazo perentorio en términos de años o da lo mismo que si al final la carrera la saca en 8, 9 o 10 años? Sí, hay un plazo perentorio, perentorio, por colocarle ahí una categoría. Claro, por ejemplo, cuando las carreras son hasta de 4 semestres, hay un semestre de gracia. Cuando las carreras son de 10 semestres, efectivamente, ahí pueden haber hasta 4 semestres de gracia. Y ahí está el periodo inflexible, por decirlo, de alguna forma. Entonces, sí hay un espacio de flexibilidad para que aquellos alumnos que se atrasen, y dependiendo de cuánto dura el semestre, efectivamente es gradual. Si son 4 semestres, 1 semestre, hasta cuando carreras que son de 10 semestres, efectivamente pueden haber hasta 4 semestres de gracia. Perfecto. Otra cosa importante con la beca patagónica, hay mucha gente que tiene la duda. Esta asignación, dejémosla en 190.000 pesos mensuales, no es para pagar la universidad, no es para pagar todos los gastos que conlleva el estar en una universidad, en una casa de estudios superiores, sino que es un apoyo, ¿no? No es para, porque claro, si la carrera cuesta 400.000 pesos, el arancel mensual obviamente no va a existir. Para eso está el CAE, está la gratuidad y hay otros beneficios. Esto es un apoyo territorial que se generó, que se gestó y que hoy día consiste en ese aporte, ¿no? Súper, súper claro, Hugo. Efectivamente uno tiene que diferenciar las becas de arancel y las becas de mantención. Sí, porque nos llegan hartas dudas a nosotros también. La postulación a becas de nosotros son becas de mantención, que son los productos que hemos estado conversando, y las becas de arancel se ven a través del Ministerio de Educación, en donde efectivamente ahí están todos los temas de gratuidad, efectivamente, y aprovechando eso, es importante conversar sobre el tema de la beca de alimentación, que es importante también que los alumnos la tengan clara. Por eso la beca Patagonia es un caso especial, pero efectivamente la beca de alimentación es una beca que está asociada a otros productos. Entonces, si tú tienes la beca de arancel y tienes gratuidad, efectivamente te va a traer asociada la beca de alimentación. ¿Sí? Sí, absolutamente claro. Entonces, por ejemplo, incluso puede pasar a los chicos de acá, que por ejemplo, a lo mejor tengan beca ISEN, y si tienen beca de arancel, también van a tener beca de alimentación. La BAES, ¿no? La BAES, efectivamente, viene la BAES. Y en ese contexto, la única beca que es distinta es la beca Patagonia, porque esa beca está asociada de manera natural, por decirlo de alguna forma, la BAES. ¿Sí? Entonces, que es algo que no sucede con los que son de beca de integración o beca ISEN, que para tener la beca de alimentación, tienen que tener su beca de arancel. ¿Sí? Correcto. En beca Patagonia no es necesario tener beca de arancel, sino que por el solo hecho de acceder a la beca Patagonia, tú tienes la beca de alimentación. Y eso es importante porque esa plata puede ser utilizada de una manera absolutamente libre por el chiquillo o las chiquillas, porque si en la universidad que está le dan comida, le dan su colación, la beca de alimentación ellos lo pueden usar para comprar mercadería, por ejemplo, que es lo más habitual que hacen los chiquillos, hacen un pequeño pedido con esas lucas, se cocinan en la pensión o en el lugar donde viven. Se usa igual ese beneficio. Exacto. Sí, yo creo que ahí es súper importante, yo creo que ahí también uno de los llamados también en este periodo, donde me imagino que es distinto para los renovantes, hay chicos que ya están estudiando y es un acto casi automático un poco de renovar, pero para aquellas familias y estudiantes que efectivamente quieren salir por primera vez, es un momento súper importante, uno se imagina lo que uno también vivió en su momento, en donde tiene que tomar la información con la mayor cantidad de información posible. Bueno, si me voy afuera, efectivamente, ¿qué beneficio, aparte de los temas académicos, qué beneficio puedo acceder? Está la beca Patagonia, por ejemplo, o a lo mejor puede pasar que si no tiene los cuatro años acá, puede postular a la beca de integración territorial, por ejemplo, pero tienes que estar consciente que cuando, si tú postulas eso, está el tema de la oferta académica, tú no puedes ir a estudiar fuera si la oferta académica está acá. O sea, voy a colocar un ejemplo nomás, si vas a estudiar enfermería y vas a estudiar enfermería afuera, no pudiste postular a la beca Patagonia, no vas a poder postular a la beca de integración, porque efectivamente está la carrera acá. Entonces, son todos esos elementos que una familia junto al estudiante tiene que tener en cuenta para tomar la mejor decisión en los próximos años de su vida estudiantil. Vamos a la beca Residencia Familiar, que también es muy masiva, que ha permitido que muchos chiquillos de localidades donde hay enseñanza básica, o donde había la antigua enseñanza básica hasta sexto, y para continuar al séptimo, octavo y la superior, o la media, perdón, se tenían que desplazar a capitales provinciales o comunas más grandes. ¿Eso cómo se administra, cómo se maneja también? Cuéntanos un poco de esa beca, que es muy emotiva también, porque además está este concepto de la mamá postiza, de la tutora que acompaña a los chiquillos, cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente ese también es un proceso que está abierto ahora, aparte con todas estas becas, para renovar y postular. Efectivamente, Hugo, es uno de los productos que yo creo que cuando uno analiza a nivel nacional, somos la región donde tiene una mayor ponderación o peso esta beca, la beca de Residencia Familiar. Bueno, efectivamente, ¿cómo opera? Nosotros operamos a través de entidades ejecutoras, nosotros no administramos directamente el programa, por decirlo de alguna forma. Nosotros acá lo ejecutamos básicamente a través de las delegaciones... Provinciales, ¿no? Claro, las delegaciones provinciales, estamos con la delegación provincial regional, con la delegación de Aysén, con la delegación de General Carrera, y ahora vamos a abrir convenio por primera vez con Capitán Prat. Entonces vamos a tener el programa disponible en las cuatro provincias, y que no se me olvide también que, pero acá en Coyhaique tenemos dos entidades ejecutoras, estamos trabajando con la delegación y también con el municipio, por la cantidad de estudiantes que quieren venir acá a la capital regional. Entonces, a través de estas entidades ejecutoras, ellas contactan a las tutoras, entonces los estudiantes postulan, se genera el vínculo con efectivamente las tutoras, y corre un poco la operatoria del programa. Nosotros acá... ¿En qué edad del niño? ¿Cuando él se quiera venir o cuando por norma le toque venirse? El programa está diseñado desde séptimo básico en adelante. Puede haber alguna excepción en quinto o sexto, pero tiene que haber ahí algún respaldo, alguna justificación muy importante, por el tema de la preparación también psicoemocional de los estudiantes y sus respectivas familias, y desde ahí en adelante. Y hay un tema ahí en particular, el programa está diseñado justamente para la época escolar, en educación superior, se puede, sí, solo sí, eres un renovante. O sea, si tú ya venías con la beca de residencia familiar estudiantil, si tú la tenías durante la enseñanza media y tú te quieres seguir estudiando y postulas acá, por ejemplo, a la Universidad de Aysén, siendo de educación superior, tú puedes seguir manteniendo el beneficio. En la región. En la región, pero no es un beneficio que está abierto para postulantes nuevos de educación superior. El que lo trae por historia de educación media lo puede mantener, pero no es un programa que está diseñado para nuevos postulantes de educación superior. Nosotros acá en la región actualmente tenemos del orden de 430 estudiantes, trabajando con alrededor de 200 tutoras, una pega muy linda que efectivamente se hace de abrir las puertas del hogar para efectivamente lograr este acompañamiento a los estudiantes. La beca, además de una asignación monetaria, consagra algunos mínimos, algunos estándares respecto a los servicios o a los beneficios que recibe el chiquillo estando con la señora Juanita, con la señora María. Da lo mismo, las tutoras tienen también algún tipo de estándar que cumplir respecto al cuidado de esos chiquillos, en términos de lo que le dan, las prestaciones que les brindan. Sí, efectivamente hay, por decirlo de alguna forma, un protocolo donde efectivamente hay ciertos conceptos básicos que cumplir en términos de la infraestructura, de la habitación, que efectivamente, no sé, por ejemplo, cosas tan básicas como que el hogar que está destinado para esto no puede ser un hospedaje, por ejemplo. Correcto. Hay requisitos de infraestructura que se tienen que cumplir y también obviamente que efectivamente se le tienen que entregar los servicios de alimentación respectivos. Y ahí hay hartas dinámicas, sí, hay, por ejemplo, hay chicos que están acá que cuando tienen la oportunidad de ir a su fin de semana van, pero por ejemplo hay hartos estudiantes que son, por ejemplo, del litoral, que de repente vienen y cuesta más y viajan, no sé, dos o tres veces al año nomás a su hogar y ahí efectivamente este rol de acompañamiento de las tutoras, para todos los casos es importante, pero en ese caso es aún más por la cantidad de tiempo que están los estudiantes residiendo en esta residencia. ¿Y esta beca se mantiene igual o se tiene que ir renovando año a año? Se tiene que renovar, sí, se tiene que postular igual. Perfecto. Vamos a otro tema importante y a la parte final de esta conversación porque Junaep está ubicado acá en calle Portales, esquina de Moraleda. Hace mucho tiempo que está Junaep en estos barrios cerca del regimiento, pero ustedes se van de acá y es importante que la gente lo sepa porque ustedes tienen una fuerte demanda durante los meses de vacaciones precisamente. ¿Para qué y para dónde, perdón, y por qué se van de acá, Manuel? Ah, sí. Bueno, nosotros deberíamos estar instalados el 2 de enero con seguridad en la esquina de Sargento Aldea con Bilbao, vamos a estar operando ya desde el 2 de enero. Puede ser que a lo mejor por ahí hagamos un esfuerzo y estemos ya desde la última semana de diciembre, lo vamos a estar comunicando oportunamente. No, estamos dejando acá porque efectivamente por criterios del propietario quieren darle otro uso a esta propiedad y por eso nos estamos trasladando. Estamos convencidos que también es un buen lugar, hay harta locomoción ahí en esa esquina, es bien transitada, así que esperamos que no afecte nada la atención presencial que podamos entregar. Y en ese contexto, recordar que todo el proceso de postulación a beca es del 20 de noviembre hasta el 19 de enero, 20 de noviembre, está en marcha, está en pleno operativo y hasta el 19 de enero. Recordar que el diseño está precisado principalmente para que se haga a través de los canales virtuales, pero siempre puede haber alguna dificultad, particularmente por ejemplo, el sistema opera súper bien en la generalidad de los casos, pero cuando uno egresó de enseñanza media antes del 2022 hubo ahí un vacío y tú no estás egresando justo al 2023 para continuar tus estudios superiores, sino que egresaste el 2020, 2021, por ahí se puede generar algún problema en la plataforma. Cuando hay un descanso. Claro, esos descansos efectivamente en la plataforma no los toma bien generalmente es bueno que los alumnos se acerquen acá a postular. Y a lo mejor el último, si nos queda poquito tiempo, el último tema que es súper importante en las postulaciones, cuando postulen a través de los canales web, es súper importante que los estudiantes coloquen los datos lo más actualizados posible de su correo y de su teléfono. De repente nos pasa harto que de repente... O cambian o que si los ayudó un asistente social de algún municipio colocan el teléfono, no el teléfono de él, sino que el teléfono de la asistente social y nos cuesta mucho después ubicarlos cuando hay que clarificar alguna información. Entonces, en primer lugar que postulen bien con sus datos actualizados, que se fijen bien antes de postular, todavía hay tiempo, entonces que postulen tranquilamente, que conversen con su familia, ver dónde van a ir, si van a postular fuera o acá en la región, porque eso marca, como nos focalizamos harto en educación superior, uno de los temas más importantes cuando uno quiere postular nuevo es tener la decisión clara si tú vas a salir de la región o te vas a quedar acá. Porque eso condiciona mucho la oferta, porque si tú vas a colocar que vas a estudiarte fuera, solo se te va a desplegar la opción de beca Patagonia y beca Integración Territorial. Por otro lado, si tú estás seguro que quieres estudiar acá, solo se te va a desplegar lo que corresponde. Entonces, ahí ya hay una decisión importante que va marcando el resto de tu proceso de postulación. Perfecto. Por un tema de tiempo, nos abordamos dos temas que nos hubiera encantado hacer, pero lo vamos a comprometer para marzo a Manuel Vivar, que es el tema de los programas de alimentación escolar, que son exitosos y que también han tenido algunos ajustes, incorporando pertenencia territorial en las minutas, y también esto de ir retomando poco a poco después de la pandemia, los programas de salud de manera presencial por especialistas que están viajando a los territorios a realizar todos los procedimientos diagnósticos para que los niños tengan lentes, para que tengan tratamiento en caso de que tengan necesidades auditivas, algún tipo de problema de salud. Así que todo eso lo vamos a abordar a futuro. Hoy día nos centramos solamente en estas tres grandes becas que son muy masivas y que también generan mucha expectativa por parte de los chiquillos que terminan su enseñanza media y piensan ir a estudiar la enseñanza superior fuera de la región o se quieren quedar acá. Gracias Manuel, ha sido muy claro. Y en marzo nos reencontramos, ¿te parece? Te dejamos amarrado y conocemos el local nuevo. Sí, gracias a usted por la oportunidad y gracias por esa invitación. Yo creo que en marzo va a ser también un bonito momento para estar hablando en el inicio de clases de todo lo que tiene que ver con alimentación y los programas de salud. Perfecto. Nos vamos antes, una breve pausa, para luego cerrar la entrevista de hoy con Manuel Vivar Águila, el director regional de Junaer. 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 Creemos que ha sido una grata conversación con el director regional de Junaed, Manuel Vivar, que nos dejó al tanto de toda la oferta de beneficios que tiene esta repartición, del proceso de renovación y postulación que ya está en marcha. Importante informarse bien, el mecanismo virtual es el que se está privilegiando y cualquier duda te van a atender de manera presencial. Este viernes te ofrecimos estos contenidos para que los veas también a través de la red Aysén Televisión en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochran y Chile Chico y también nos puedas escuchar a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur. Hasta la próxima semana con una nueva edición de Puntos de Vista. Hugo Araya acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista en la 45 Sur, hemos presentado Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Te esperamos en nuestra próxima edición, aquí en Radio 45.cl. Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva.